Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Os hablo Betty Romerito. Os envío un enorme saludo ahí donde me estáis viendo y escuchando. Espero que estéis fantásticamente bien en compañía de vuestros seres queridos. Mirad, hoy vamos a hablar de las 7 mejores alternativas afiliados con Amazon para hacer dinero online. Como sabéis, Amazon ha recortado brutalmente las comisiones para los afiliados, pero brutalmente. Por lo tanto, si antes estabas generando algunos buenos ingresos con Amazon, la mala noticia es que ya no va a ser así. Porque de todas maneras, Amazon ha decidido que va a pagar muchísimo menos por un montón de categorías porque así lo ha decidido. Ha pensado que para su negocio es mucho mejor recortar las comisiones de los afiliados. Pero no te preocupes porque hay alternativas que te van a ayudar a seguir generando esos mismos ingresos con otro tipo de programas más sencillos, menos competitivos y al mismo nivel que antes pagaba Amazon por afiliados. Quédate en el canal porque vamos a ver las 7 mejores alternativas para que puedas seguir trabajando con afiliados tipo Amazon para hacer dinero online. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas para que estés al tanto de lo más nuevo, de lo mejor y de lo que te puede resultar más beneficioso para tu negocio. Bueno, vamos a ello. Pues vamos a empezar primero viendo qué ha pasado con los afiliados de Amazon. Si tú eres un afiliado de Amazon, seguramente te habrá llegado esta cartita que tenemos por aquí arriba en el que dice esperamos que estés bien durante este tiempo. Estamos estudiando para informarte de los cambios en el programa de asociados de Amazon. Y te van a decir aquí que ha cambiado, bla, 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 sinceramente Amazon. Y estos son los nuevos cambios. En todas estas categorías, antes ganabas el 8% y ahora solo el 3. En todas estas otras categorías, el 3 cuando antes era el 6. Y en estas tanto, en algunas, mira, ha bajado en groceries del 5 al 1%. Brutal, brutal, brutal. En los deportes, igual, en productos de bebé lo mismo, del 4 al 5 al 3. El del 4 al 5 al 1% en healthcare. Y en Amazon Fresh del 3 al 1. Es muchísimo. Ha bajado mucho, mucho las comisiones. Porque si tú no has en cuenta el gasto que estás teniendo para conseguir cada venta, pues a lo mejor es momento de replantearte. Ya no seguir trabajando con Amazon. Y para eso, te voy a mostrar 7 de las mejores alternativas. Hay más, pero yo te voy a mostrar solo 7 de las mejores alternativas. Y vamos a empezar con Home Depot, de Home Depot, que supliría la categoría de Furniture, Home, Home Improvement, Low, Garden, Pet, Pro, esta. Esta categoría que aquí te paga 8, bueno, te pagaba 8. A partir del día 21 de abril del 2020, empezarán a ser efectivas estas nuevas tarifas. Bueno, pues antes tienes tiempo de meterte, por ejemplo, de Home Depot. Aunque tú veas que es un 2%, si estás en tal, del 2 al 8% de comisiones. En Appliances, el 2% y en HD Home, un 8% y todos los demás, 2%. Tú tienes aquí este 8% que habías perdido en Amazon y además 2% en cada uno de los otros. Es una tienda que está bastante extendida en Estados Unidos. También en México tienen presencia de Home Depot. Mira, esta es la página web de Home Depot México. ¿Ves? Cambias por el horario de tiendas, bla, bla. Estamos aquí para ayudarte, esenciales para el hogar. Ves que venden un montón de cosas que suple una categoría muy importante de Amazon. Tú tienes ahí, la ves por el departamento, ves que la web es muy bonita. Hay muchos productos, muchos artículos. No te preocupes que te voy a dejar aquí abajo el enlace a cada una de las 7 recomendaciones que te voy a hacer. Esta es una. Has visto que te da del 2 al 8% de comisiones. Aquí lo tienes. El 2 en Appliances y en HD Home. Vamos a dar clic en HD Home. El 8%. Coffee Maker, bla, 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 bla. Todos esos te dan el 8%. Hay 1 a 25 de 559.508 artículos. Una barbaridad. Tienes muchísimo para elegir al 8% de comisiones. La siguiente web que quiero recomendarte es Walmart. Walmart, Walmart también tiene un montón de cosas. Ya sabes que es una tienda súper grande. Tiene muchísima presencia. También está en América Latina, no solamente en Estados Unidos. Y tú puedes vender, ser un asociado afiliado de Walmart. Esta es la página de afiliados de Walmart. No te preocupes que te voy a dejar el enlace aquí abajo. Ves, ahí está. Convirtete un miembro. Sign in. Y tú le das al Bcoma Member. Sus comisiones también son bastante interesantes. Aunque aquí te dice 1 en 3 días. Vamos a ver cuáles son las comisiones reales. Ahí está. 4% en estas categorías. Que son música, instrumentos, juegos, bla. Cuando en Amazon tenías para esas categorías un 3%. Aquí tienes un 4%. Es un 1% más. Entonces puedes optar por este tipo de categorías. Y aquí en teléfono de salud digital es 10% por venta. Sin más. No te dan nada más. 1, 1. Y bueno, el periodo. Aquí lo que te conviene es mover este tipo de categorías. Que son de música. Al 4%. Todo el mundo conoce Walmart. Hay un montón de cosas. Pero, insisto. Tú tienes que ver lo que mejor te conviene para cada categoría. Ya lo tienes ahí. No pagan mal. Está muy bien. Y puedes elegir esto. Y si te gusta, igual puedes elegir otro tipo de categorías. Como esta. En estas no pagan nada. Así que no conviene. Pero en estas sí que te conviene. La otra tienda que te quiero mostrar es Target. Vamos a poner Target.com Target es otra multitienda de Estados Unidos. ¿Ves? Aquí la ves. Un montón de cosas. Te venden de todo. Mujeres. Hombres. Ahorra tanto en equipos de cosas de limpieza. Bebés. Home. Mother's Day. Inspiration. Porque ya está casi el día de las madres. Y todas estas categorías que maneja. Y que tú puedes promover para ganar dinero. Esta es su página de afiliados. Affiliate Target. Y ya está. Te pagan hasta un 8% de comisión en categorías populares. 7 días de cookie. Tienes una newsletter semanal. Y, en fin. Puedes hacer bastante mis ideas. Aquí está la estructura de comisiones. Comisiones competitivas hasta un 8%. Le puedo dar más detalles. Y ya nos pondrá la estructura de comisiones. Aquí la tienes. 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7. Como ves es bastante buena. En este tipo de categoría. Apparel and Accessories. Le gana mucho esta tienda. Target. Luego en Outdoor. Baby Girl. Y Hell and Beauty. Esto es lo que tienes. Tendrías que centrarte en este tipo de categorías. Que son las que más pagan. Estas dos. Apparel and Accessories. And Home. Y Outdoor Living. También te conviene Baby Girl. Y Forniture. Porque hay unas que pagan. Bastante bien. Todas estas. Pagan bastante bien. Si te fijas. También está en la escala. De ventas. Si tú tienes hasta 10 órdenes. Te pagan esto. Esto. Y de ahí va subiendo. Y si tienes a más de 10 mil. Pues te pagan una barbaridad. Tienes que darle un vistazo. Porque está bastante bien. La web de Target. Así se llama. Y tú puedes optar. A su programa de afiliados. Y tener este tipo de comisiones. La siguiente. Es Share. A Sale. Es súper conocida. Es muy muy común. Es un poco más complicado. Entrar aquí. Porque se toman su tiempo. Para aprobarte como afiliado. Pero bueno. Está bastante bien. Tiene un montón de cosas. Muchísimas. Muchísimas cosas. No solamente físicas. Sino que también digitales. Puedes incluso promover eventos. Ya ves. Aquí hay un montón. Es muy famosa. Es muy estable. Y tienes muchísimas cosas. Esta es la web para afiliación. ¿Ves? No es nada. Aquí está el affiliate sign of progress bar. Tienes que seguir todo esto. Y aquí. No hay una estructura de comisiones fija. Sino que cada vendedor. Te ofrece un tipo de pago distinto. Por lo tanto no verás. La estructura de pagos. Porque tienes que mirar. Cada uno de los vendedores. Lo que te está pagando. Por mover sus productos. ¿Vale? Está muy bien. A mí me gusta mucho. Share on sale. He promovido mucho. Share on sale. Hasta sábanas. He vendido. Con share on sale. Y está bastante bien. La verdad es que los pagos. Son bastante interesantes. Y tienes un montón de cosas. Para promover. ¿Ves? Aquí. Te pone. Esta Jimbori. Que es súper famosa. Y te da el 8% de comisiones. Lulu. 7% de comisiones. Aquí te lo pone en el banner. Maintain. Del 10% al 12% de comisiones. Y te paga por list. ¿Ves? Aquí. Esta te da el 20% de comisiones. En. En gafas. Estos te dan el 15% de comisiones. Y 30% de cookies. De cookies. Hay un programa. Académico. Para que aprendas a trabajar con ellos. 6% de comisiones. En este tipo de productos. En MLB Shop. Como ves. Hay muchas tiendas. Mira. Aquí te da. Dos. Por cada suscriptor nuevo. Aquí un 5%. O 50% por nuevos clientes. En fin. Que te conviene. Que te conviene estar aquí. Porque pagan bastante bien. Insisto. Tú. Aquí te haces. Tu cuenta. Es muy fácil hacerla. No te llaman por teléfono. No te piden Skype. No te piden nada. Pero se toman su tiempo. Se toman su tiempo. Para. Para aprobarte. Como afiliado. Sé paciente. Si no te responden en una semana. No te preocupes. Que te responderán. Pero se toman su tiempo. ¿Vale? Esa es otra. La siguiente es. La super famosa eBay. Este es eBay. Ves. Ahí está. eBay. Todo el mundo conoce eBay. Tienes miles y miles de productos en eBay. Y puedes hacerte afiliado. De esta super tienda. Te voy a poner aquí. El enlace para los afiliados. Ves. Sell. Affiliate. Le damos a afiliados. Y ya te lleva a la parte de Partners. Welcome to eBay Partners Networks. Puedes ponerlo en inglés. O en otro idioma. Aquí está el programa. ¿Verdad? ¿Qué es un afiliado? ¿Por qué ser un afiliado de eBay? Ahí está. Todo correcto. Ya lo conoces. Este casi no hace falta que lo presente. Porque ya todo el mundo conoce eBay. Todo el mundo ha trabajado de alguna manera. U otra en eBay. Aprende más de marketing de afiliados. Es por las soluciones. Los pagos son muy similares a Amazon. Pero ahora mismo. Bueno. Pues está. Está bastante bien. Lleva tráfico. Tienes toda la información aquí. Para que tú puedas trabajar con tranquilidad con eBay. Bueno. Tienes toda la información aquí. Y tú puedes buscarla sin ningún problema. La siguiente web que quiero recomendarte. Es Comisión Jucton. Muchos ya la conocen. CJ.com. Comisión Jucton. No es muy difícil entrar. Tienen muchos programas de afiliados también. Y depende de cada vendedor el pago que te van a dar en comisiones. Por ejemplo. Aquí tienes a GoDaddy. GoDaddy te paga determinado precio por sus ventas. Ya sea de dominios o de hostings. También tienes muchísimos productos físicos. No solamente digitales. Es decir. Va súper bien. Tienes oportunidades globales. Tecnología e innovación. Oportunidades de contenido. Influencer marketing también lo tienes. Aquí te explican lo que es un afiliado. Qué es un afiliado. Los publishers. Los advertisers. Y ser tu affiliate manager. El poder de la red. Experiencia. Blablabla. Está muy bien. Conviértete en un publisher. CJ Publisher. Es un afiliado. Eso quieren decir. No te van a llamar por teléfono. No te van a contratar por Skype. Pero también se van a tomar su tiempo para aprobarte. Tienes que rellenar bien los campos. Y eso es todo. Se tomarán su tiempo. Pero te dejarán entrar. Tienen muchísimos productos. Con muchos rangos de comisiones. Incluso hay algunos de 20, 30, 40, hasta el 50% de comisiones. Cosa que no tienen otras tiendas. Sobre todo de productos físicos. Y va muy bien. Yo he trabajado bastante con Commission Junction. Pagan bien. Son puntuales. Y tienes muchísimas opciones para trabajar ahí. Y luego tengo un plus. Que es Linio. Para mercado latinoamericano. Linio. El programa de afiliados. Linio México. Programa de afiliados. Linio es una tienda tipo Amazon. Pero está en Colombia. Chile. Argentina. Perú. México. Desde luego. Y Asia Pacífico. Ahí tienes ese programa de afiliados. Bueno. Tú te tienes que suscribir a través de FlexOffers.com. Porque ellos no trabajan directamente el programa de afiliados. Sino que es FlexOffers. Que está trabajando el programa. Te vienes aquí. Te das de alta. Y trabajas. Mira. Pagan Net7. Lo cual es buenísimo. Net7. Ya sabes que es 7 días. Aunque hay algunos Publishers. Que pagan a Net60. Es decir. Dos meses después. Pero tienes que tener cuidado. Y elegir las ofertas que te paguen a Net7. Tienes RevShare. Que eso es pagos continuos como suscripciones. Este es el tipo de ofertas que tú puedes promover. Entre otras cosas. Mira los programas de afiliados. Aquí lo tienes. De coches. De negocios. Un montón de cosas. Puedes elegir el que tú quieras. Pero. Yo. El que te estoy recomendando. Si es que estás acostumbrado a trabajar como Amazon. Es el de Linio. Publishers Sign Up. A ver atrás de Sign Up. Vamos a ver a Linio. Linio México. Por ejemplo. Esta es la tienda de Linio. Es tipo Amazon. Pero. Para el mercado latinoamericano. Especializado en el mercado latinoamericano. De México para abajo. Y. Pagan bien. Pagan bastante bien. Así que tú puedes. Mira me decías Linio. Tal. Tú lo verás. Estos números altísimos. Porque son en pesos mexicanos. Tú ves. 4.700. Si fueran dólares. Ya estaríamos. Colapsados. De esos. Precios tan altos. Pero no son pesos mexicanos. Ves. Ahí está. Bla 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 bla. Está muy bien. Los modelos incluso son modelos latinoamericanos. Ves. Y aquí tienes. A donde sirve. En latinoamericana. En latinoamérica. Argentina. México. Perú. Colombia. Bla bla bla. Programas de lealtad. Aparte de afiliados. Tienen programas de lealtad. De electorios. Bla bla. Esto lo voy a quitar. Toda la información la tienes aquí. Pero si quieres ser un afiliado. Tienes que irte a Flex Offers. Y aquí. Darte de alta. Como publisher. Tú eres publisher. Bien. O es el programa de afiliados. Que es lo mismo. Es introducción. Bla 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 bla. Tampoco te van a pedir. Tu número telefónico. Ni te van a llamar por Skype. Ni nada. Simplemente. Te tienes que dar de alta. Con estas. Con este formulario. Tu información de contacto. De empresa. Tus fuentes de tráfico. Y tu confirmación. Y ya. Eso es todo. No es complicado. Y aparte de Linio. Tendrás. Más tiendas. Pero insisto. Si estás acostumbrado a Amazon. Linio. Es. Lo más parecido. Para el mercado de Latinoamérica. Y esos son los programas. Que quería presentarte. Que son las mejores alternativas. Viables. Al bajón. Que nos ha dado. Ahora mismo. Amazon. En las tarifas. Porque mira. Ha sido brutal. Pero hay esperanza. Hay opciones. Que tú puedes trabajar. Para seguir generando. Estos ingresos. Aunque sea. Con otros. Programas. Y afiliados. Del mismo estilo. Que Amazon. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Que te haya sido útil. Ponte en marcha. Date de alta. Aquí abajo. En la descripción. Vas a encontrar. Todos los enlaces. Directamente. A la página de suscripción. De todos los programas. Que te he comentado. Revísalos bien. Y sigue trabajando. Como hasta ahora. Simplemente. Si quieres. Desvía el tráfico. Que ya tienes de Amazon. A las nuevas alternativas. Y pruébalo. Mira como te va. Porque hay que. Cuidar nuestra economía. Los grandes cuidan la suya. Y nosotros tenemos que cuidarla nuestra. Bueno. Dejo hasta aquí. Muchísimas gracias por verme. Muchísimas gracias por estar conmigo. Si tienes dudas. Déjame un comentario. Aquí abajo. Y recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.